Aquí ya nos dio unos golpes buenos en el bono, mira, 250, 250 dólares, 75, 25, 100, 100 y 50 son 500, 600, 700, 800, como 850 ya vamos a ir, vamos a ver cuánto nos da Aquí se lo andamos, hoy andamos en el casino, vinimos a ganar el premio este, tiene 10 mil dólares ya, ya está hasta el pool, ya está llena Y tiene 28 mil aquí, 28 mil, ya nos dio bonos, vamos a ver, ya nos dio uno de 250, uno de 75, uno de 50, uno de 20, otro de 20, otro de 25, uno de 15 Estamos jugando nada más de 5 dólares por 10, de poquito, y esta tiene 42 mil ya, esta está altísima y aquí estamos en el high limit Donde se juega de mucho, pero pues yo estoy jugando de poquito, estaba jugando de 25 ahorita y no me da nada, mejor me bajé de poquito Y ya me dio este precio, vamos a, vamos por los 10 mil, así esperemos a ver quién nos da, vámonos Y nos va a dar puro grande, porque ya nos dio grande, nos está dando grande, son puro grande, vamos a ver qué sale Y qué pasa si no da nada ya Otro de 100 Ah, otro de 100 Ah, que nos avienta el de 10 mil, imagínate, ya, ya, es lo más alto que está Nomás que nos aviente una ficha verde y ya Mola azul Mola azul, ya fue todo Vamos a ver cuánto nos da Un 500 Sí, por ahí 500, si es que no me da nada 600 Tenemos jugando que como 10 minutos, 10 minutos apenas Y ya nos dio 595 Y pues bueno, mira Vámonos otra vez, otra vez, otra vez Y faltó solo una Vamos a seguir jugando y pues esperemos que ganemos los 10 mil Ya está hasta el full, ya está lleno O los 28 mil, pero yo con los 10 mil me conformo ahorita, así que ahorita vamos a seguir jugando Aquí ya nos dio unos golpes buenos en el bono, mira 250, 250 dólares 75, 25, 100, 100 y 50 son 500, 600, 700, 800, como 850 ya vamos a ir Vamos a ver cuánto nos da Vamos a ver cuánto nos da Se ve que hay puro grande Pero ya lo que cae es bueno Ahí está, me salgo Mira, aquí Estas maquinitas Quedan dos tiros Una apariencia Ahí queda uno Queda uno Si juego y tiro Se acaban los juegos Pero si me cae una ficha, me devuelve los 3 tiros otra vez Vámonos Échale una, échale una, échale una Mi madre se acabaron Entonces vamos a ver cuánto nos da Uh, vean esto Uh, bueno 890, bien ganado Jugando de 5 dólares Está bien Mira nomás Falta la bailadita Vamos a bailar Poquito porque no se emociona Estamos en el bonos otra vez Ya nos dio bonos Mira donde le llevamos Ahí es cuestión de que nos avienten de 10 mil dólares Ya nomás que le pongan la ficha verde Pum Y de volada Así, pero que sea verde Aquí está el de 500 dólares también Estos van de 10 dólares Este de 15, este de 20, este de 5, este de 20 15, 25, 15, 5 y 5 A ver cuánto nos da ahora Aquí ya no nos da nada, fíjate Ya, fue todo Aquí ya salió el azul La conozco Vamos a ver cuánto nos da 135 ¿Quién te lo dan? ¿Quién te lo dan? Nadie De los ganas Haciendo un día de trabajo Vamos a seguir jugando pues Vamos a ver cuánto nos da Otra vez Ya nos dio el de 100 25 25 15 5, 5, 5, 5, 5 y 15 Vamos a ver si nos cae el Ya nos cayó el de 10 mil El de 10 mil dólares Nos cayó ahorita Aquí Pero Faltaron Fichas Tiene que ser 6 Y nomás cae un 2 Pero Vámonos Vamos a ver Lo que nos ve bueno A ver si nos da el de El de 10 mil Que por eso estamos aquí No nos va a venir dando Ahorita vas a ver O si se llena También nos da los 28 mil Imagínate que se llena Y que nos den los 28 mil Y que luego Les atras el ver Estamos en carajos Pero Vamos a ver cuánto nos da Ahí está Ya aguanta Como dije hace rato Quién te ha dado 200 dólares Aunque nos bajó Poquitera Nos bajó Pero Ya llegamos a 700 Otra vez Así que vamos a seguir Intentando Que no nos gane Nuevamente Aquí estamos En los bonos Vamos a ver cuánto nos da Ya nos dio 15 15 15 10 10 10 Y 5 Ahí puede ventar El mayor De 10 mil El de 500 O Y si se llena Pueden dar los 28 mil dólares Vamos a ver Lo que nos den bueno Ahí estamos Ni nos quita Ni nos da Ahí estamos balanceando Pero lo importante Es que está subiendo Está subiendo El mayor A su punto Donde tiene que soltarlo Eso es lo importante Vamos Último tiro Vamos a ver cuánto nos da 100 bar No puedo decir 115 120 120 130 130 Pues Vamos a seguir Intentándole Ahí vamos Poco a poco Mira Mira ahí va Ya 700 Otra vez Ya nos dio bonos Ahora de De los globitos Bonos Diferente a las monedas Vamos a ver Que nos da 6 juegos gratis Vamos a ver Vámonos Otro más Ambilik Eso 3 juegos más Tenemos Uno Ahí está 3 juegos más Vámonos Y llevamos 20 y ganamos Este es el que paga más El tigre Aquí en este juego Vámonos Échale Yo pienso que me va a dar Pichitas Yo pienso que me va a dar Pichitas Mira me va a dar Otra vez Bonos Siga Otra vez Me va a dar Otra vez Bonos Yo pienso que me tiene Que dar Bonos Otra vez Le querré Ni modo Le querré Pero bueno Nos dio 67 Muy poquito Vamos a seguir Juevando El bonus Otra vez Nos dio monedas Vamos a ver Que nos avienta Ahí está 25 y 20 25 25 10 15 5 5 5 10 Lo que sea Bueno Aunque nos avienta El de 10 mil Ya fue todo ¿Ya cayó? ¿Ya cayó? ya tiene todo la decisión de 5 y yo casi guardo 170 mira y 170 mira 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 graba eso mira 170 y 170 y el jugando de 10 y yo de 5 pues seguimos jugando nos dio bonos vamos a ver que nos da ándale del primero mira el primer golpe mira uno de 100 y uno de 15 y uno de 10 que nos aventara el de 10 mil le voy a hacer como lo hacen las señoras que juegan al casino mira otro de 10 si sirvió si funcionó esta buena adiós adiós no se cuesta nada bueno yo creo que esto fue lo único que vamos a ganar al casino que llevamos como unos como unos 1500 no se 800 muy bueno eran de 800 ya la vienta la vienta la vienta la vienta ahí lo miramos en otro video vamos a seguir jugando y pues ya si ganamos el premio de 10 mil se lo ponemos y si no pues ya con algo que ganemos este bien chao no